Hola mis infinities, hoy vamos a empezar el capítulo 7 A por ello Este hombre estaba recibiendo los instintos asesinos del protagonista Vamos allá Vale, cara de serio Espera, no debería pelear contra él por el momento Si no le pude detectar antes, eso significa que es un maestro marcial Hay una posibilidad de que sea asesinado por usar artes marciales Y también por no usarlas Si tengo que elegir, apostaría por lo que me dará una mayor probabilidad de supervivencia Bien, vale ¿Has recibido un golpe aposta? ¿Eh? ¿Qué fue ese extraño ki de ahora? Parece que lo ha sentido ¡Eso es suficiente, Lord Shinn! ¡Por favor, deténlo, hermano mayor! ¡Sí, mi señora! ¡Lord Shinn! ¡Oh! ¡Por favor, quédate quieto! Necesitamos detener la hemorragia ¡Ah! Dios, está sufriendo el protagonista ¡Mierda! ¡Duele! Gracias a Dios que falló en darme en un punto vital ¿Es incapaz de jibar un simple ataque como ese? ¿Entonces los rumores son reales? ¿De verdad no conoce ningún arte marcial? Parece que no Bueno, a sus ojos Si ese es el caso ¿Qué fue ese extraño ki de ahora? ¿Mis sentidos estarán mal hoy? Es el ki más fuerte que él tiene, supongo Es posible Ya que he estado siempre al límite Antes de llegar a este territorio desconocido ¿Qué estás haciendo, Lord Shinn? Supongo que tendré que tomarlo con calma Y observarlo más minuciosamente Tengo que descansar por ahora ¿Qué? Pensé que podría esquivar algo tan simple como eso ¿Quién hubiera creído que iba a ser tan patético? De todos modos, te lo dejo a ti ¿Qué pasó, todo por Dios? Esta es la tíldora rápida de recuperación del espíritu Una renombrada medicina Con uno de los mejores efectos restaurativos Tus heridas deberían sanar bastante rápido Perdóneme, Maestro Shinn No tenía idea de que el Maestro Shinn Podría ser tan violento Me disculpo en nombre de él Está sangrando y con lágrimas de dolor Pero esconde bien su poder, ¿eh? Déjeme acompañarlo a su cuarto Realmente lo lamento lo sucedido Bien Eu, Hath, Soul, Seul ¿Ellos te hicieron esto? Sí, Lep De veras eres un idiota Incluso si eres más débil que ellos Al menos deberías dar pelea Y si no puedes siquiera hacer eso Al menos deberías haber intentado correr ¿Por qué soy la única que está enojada? ¿Por qué esos bastardos, eh? Gracias, Hath, Soul Aparte del señor Hath Ha pasado mucho tiempo Desde que alguien ha cuidado de mí Bien Se sonroja Pues yo creo que eso se sonrojase, ¿no? ¿Por qué eres así de repente? Dios, menudo golpe que lo ha pegado Y está herido Yo podría irme pronto Ya te vas Se siente como el Tío El todo mi interior estuviera destruido Sí Ya que me he recuperado por completo Ah, supongo que estás en lo cierto Mirad ¿En serio? ¿Está entrenando? ¡Hai Ryu! Joven señorita Acabo de regresar de nuestro maestro Nuestro maestro está seguro Y ya se recuperó por completo ¿En serio? Me alegra escucharlo Haremos nuestro movimiento pronto Necesitarás empezar a prepararte ¿Quién es este tío? Así que estas son las tierras del norte ¡Qué gran vitalidad tienen! Todo un espectáculo de hecho No sé qué es Están arruinando mi estado de ánimo Por esconderse como ratas por allí ¿Quiénes son? Muéstrense Topotente el tío Debajo de la arena Tus sentidos son agudos Dinos quién eres Y hacia dónde vas ¿Quiénes son estos bastardos? ¡Ojo! Esas son unas interesantes armas Las que tienen allí El ki que siento de ellos Es diferente de cualquier artista marcial Con el que he peleado antes Así que Aún hay artistas marciales Que no he visto antes La región del norte Es verdaderamente asombrosa ¡Ey! Topos bastardos ¿Por qué tengo que decirles algo? Seré breve Te dejaré vivir Si te vas tranquilamente Creo que eres el único Que debería hacerlo Pero pelead ya Ramones Mientras aún lo pido amablemente Pero aunque Tonto Más arrogante eres En ese caso Asumiremos que estás aquí Para perdonarle Apoyo a esa mujer Proporcionarle apoyo A esa mujer A por él No sé quién es esa mujer De la que están hablando Pero si lo que buscas Es una pelea Entonces lo recibiré alegremente ¡Vengan! ¿Vale? ¿Lucha? ¿Cómo acabará esto? Lanzas las armas Fuerza escondida De las flamas Demonía Bueno, no lo he hecho Mucho, ¿no? Los enemigos sorprendidos Una espada láser ¿Qué? ¿Una espada de aquí? ¡Corten sus cadenas! ¡Retrocedan! Una lucha ¿Qué demonios fue eso? Él nos atrapó de inmediato Todos los fantasmas Escondidos ¡La luz explotó! ¡Joder! Apesúrense a desenvainar Sus espadas sangrientas Todo sangre Usaremos la destrucción De sangre por sangre Y lo terminaremos De un golpe Lucha, lucha, lucha ¿Vale? Un golpe fuerte ¿Cómo acabará esto? Dios, la verdad es que Acaba reventado ¿Eh? Herido y reventado ¡Uf! Usaron la técnica De carne por huesos Esta es una forma De decir Que el oponente Sacrifica su propio cuerpo En un intento De destruir a su enemigo Vamos Que mueren A costa de su vida Esos bastardos Ellos no eran Artistas marciales Promedios Fueron más fuertes De lo que imaginé ¿Quién demonios eran? Tuve que haber Dejado uno vivo Para preguntarle Si es que es idiota Tenía que haber dejado Así Tenía que haber dejado Uno vivo Si te has Te has llevado Más heridas Un montón Incluso el maestro De la espada veloz Paisun Wong No era así de fuerte Pero para cuatro tíos Te han hecho Muchos años Me está escupiendo De todos modos No dejaré que nadie Me detenga en mi trayecto ¿Dónde vas? Al sitio de los nortes ¿No? Ya casi estoy ahí Espérame A la sexta del norte Sexta celeste del norte Allá voy Bien Parece que va a la sexta Como había pensado Si no No sé que va a hacer Un tío así De cachas En En un desierto ¿Ves? La chica Ah ¿Te estás sintiendo mejor? Estaba de camino Para darte más medicina No es como si fuera Mi primera vez Siendo herido De esta forma Déjeme pedirle disculpas Una vez más Por lo que hizo Maestro Sin Hizo Más por lo que hizo El maestro Sin Hizo También por Estromete También por Estromete Entrometerse en tu espacio Sin tu permiso Una vez más No es como si fuera La primera vez Que la gente Hace eso Pero ya que ustedes Están aquí ahora Por favor Tómense el tiempo Para disfrutarlo Y que está en ruina Disfrutarlo Gracias Honestamente Estoy sorprendida Por tu amabilidad Pensé que el maestro Jim Mantendría algún tipo De resentimiento Hacia vosotros Especialmente Ya que nuestros abuelos Son parte De los nueve cielos De la central Sin mencionar Que mi abuelo Es el buscador De conocimientos Seomuwa Cara de que No se ha sorprendido Nada de nada Pero confía en mi Cuando digo que Soy diferente A mi crujela abuelo Si hay algo Que pueda hacer Para ayudar Al maestro Jim No dudaré En hacerlo No se si os está Gustando la voz Que le estoy poniendo A las chicas Pero no es fácil Familiar Seomu Guardaespaldas De un susu Una guardaespaldas ¿Mmm? Maestro Jim ¿Eh? Señorita Hiru ¿Qué pasa? Maldición Pensé que ella Era un fantasma ¿Cuántas veces Tengo que decirte Que no te metas Con ese hombre? Por el amor de Dios Pensé que él Al menos Sería capaz De esquivar Como dije ¿Quién iba a saber Que iba a ser tan patético? Lo entiendo Así que vete ya Me asustas Ese hombre Es realmente Valioso Para nuestro plan Necesitamos Usar su existencia Como el último Ascendiente De la sexta Celestial del Norte Lo mejor Que podamos Así que Será mejor Que te lo metas En la cabeza Que miedo Hasta aquí El capítulo De Miss Infinities Hasta el siguiente Adiós